Memoria, verdad y justicia. Ese fue el grito que encabezó la marcha en Argentina a 48 años del comienzo de la dictadura militar que abrió uno de los capítulos más oscuros del país sudamericano. Miles de personas se dirigieron a la Plaza de Mayo en Buenos Aires recordando a las víctimas del terrorismo de Estado que según organizaciones de derechos humanos alcanza las 30.000. Vinieron y se apoderaron de toda la dictadura. Te sacaban de tu casa, te ponían panfletos y te tiraban vivos en el río. Pero no solamente eso, se apoderaban de las bebés. Todavía estamos buscando muchos más. Hoy hay familias acá en la Argentina que todavía siguen buscando a sus hijos. Entonces la idea es poder cada 24 de marzo rememorar esa fecha para no volver a repetir esos errores. Un pueblo que tiene memoria no vuelva a repetir esos errores. En contraposición, el gobierno sacó un polémico spot titulado Memoria por la verdad y justicia completa entrevistando a familiares de víctimas de la guerrilla de la década del 70 y equiparando al accionar de estos grupos con el de la cúpula militar algo que está lejos de la realidad que defienden numerosas organizaciones. El video fue repudiado por numerosos actores de la sociedad entre ellos Estela de Carlotto, presidenta de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. De Carlotto apuntó contra el presidente Javier Milei con quien dijo que hay que hacer algo para que cambio, que se vaya rápido. En tanto afirmó que el actual gobierno es provocador y viola todos los pactos internacionales y exigió una ley contra el negacionismo.